www.eldeportivo.com.co A Juniors le exigía, y hoy ha demostrado que sí puede. La hinchada está contenta, por supuesto. Clasificación en la Liga Colombiana, además su participación en Sudamericana es excelente. Derrotó a Santa Fe 2-0 con contundencia, para rescatar lo de Viera, lo de Teófilo y lo Luis Díaz. Comezaña además ha hecho un gran trabajo, poniendo a Teófilo en la banca, haciendo que se coja confianza y por qué no, ahora demostrar lo que tiene. Adicional a eso, se demostró que no es necesario gastar los millones, que anteriormente lo hacía el grupo Char. Ahora, Junior, con su cantera, con sus jugadores jóvenes, jugadores que se perfilan a selección, está logrando lo impensado, está logrando lo que no pudo cuando ponían los millones en la mesa, cuando simplemente derrochaban dinero. Ahora, la cantera y el esfuerzo y el corazón hacen que Junior por fin brille. Vivimos el deporte como más te gusta. Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co. Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.